¿Cómo mejorar la calidad de tus vídeos? Sitios web donde descargar vídeos gratuitos, legales y de calidad para usar en tus propios vídeos. Hola, ¿qué tal? En el vídeo de esta semana te voy a mostrar dónde puedes encontrar vídeos gratuitos y legales para usar en tus vídeos o producciones audiovisuales. Hay muchos sitios en internet donde encontrar recursos gratuitos y libretes de derechos de autor que puedes utilizar para reforzar tus vídeos o para crearlos sin necesidad de grabar una sola imagen. Es decir, tal vez quieres reforzar una idea o mostrarla y no sabes cómo o no tienes los medios para crearla. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un pequeño proyecto personal que es una especie de mini documental de denuncia sobre el daño que hacemos al planeta. Ya me gustaría a mí poder viajar por ahí recopilando todo ese material, pero como no puedo, tiro de material de archivo, bancos de vídeos y materiales con licencias de Creative Commons. Pero sirve para todo, para anunciar tu empresa, tu producto, para hacer un vídeo explicativo, para vídeo marketing, vídeo cursos, para cualquier cosa, humor, entretenimiento... De hecho, hasta canales de televisión recurren a este tipo de vídeos para crear programas de tipo humorístico como, por ejemplo, ciencia para aficionados con vídeos que recopilan del mismo YouTube. Y no me enrollo más, empezamos. Hay sitios web como Pixabay o Pexels que, además de tener un banco de imágenes, también tienen un banco de sonidos. Así que anota, Pixabay y Pexels. En estas webs, nada de lo que te descargues necesitan ni tan siquiera la atribución. Tienen licencias de Creative Commons, o sea que te lo puedes descargar y libremente lo puedes utilizar. Videvo es otra página donde puedes conseguir materiales en vídeo para tus vídeos. Fíjate en clicar sobre Only Show Free Clips porque no todos son gratuitos. Y fíjate en la licencia de cada uno porque tal vez requieren de atribución. Muchos ni tan siquiera te piden eso, pero algunos sí. Cover es del mismo estilo que Videvo, donde algunos no necesitan la atribución, otros sí, otros solo pueden usarse para uso personal, pero no comercial, y otros son de pago. Y lo mismo con Videsy. También encontramos Motion Places, especialmente enfocado a lugares. Son vídeos gratuitos y requieren atribución para los formatos en HD. Y hay que pagar si quieres descargártelos en 4K. Si tienes un blog de viajes o eres una agencia de viajes, te pueden venir de Fábula, o para cualquier otra cosa que se te ocurre. En Archive.org también puedes encontrar un montón de vídeos gratuitos para usar en tus creaciones de vídeo. Pero es un poco crítico con ello y fíjate en cada vídeo. En esta página web se permite colgar cualquier cosa y si por ejemplo ves que hay un capítulo de Juego de Tronos, desconfía. Porque es muy posible que sea como en YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Que gente los cuelga sin atender a que están haciendo algo ilegal colgando vídeos sobre los que no tienen ningún derecho. Y podrías tener problemas si los utilizas tú en tus vídeos. Además de estos sitios, en plataformas de vídeo como YouTube o Vimeo, también puedes encontrar materiales de vídeo con licencias de Creative Commons que permiten su utilización con más o menos limitaciones o condiciones según la licencia. Es el caso que comentaba antes de Discovery Channel o BBC Free, que los usan para programas del tipo Ciencia para Aficionados o World Crazy Fools con Mr. T de presentador. Como podéis ver, YouTube tiene una licencia genérica de Creative Commons, mientras que Vimeo diferencia varios tipos de licencia que permiten un uso más o menos restrictivo de los materiales. De nuevo, debes tener un poco de criterio a la hora de utilizar estos vídeos ya que es posible que alguien los haya subido sin tener ningún derecho sobre ellos. YouTube es más restrictivo y tiene un mayor control sobre esto, pero Vimeo no tanto por no decir nada. Así que eso, sea un poco inteligente y no creas que la productora de Breaking Bad da permiso a cualquiera para que cuelgue sus capítulos en Vimeo o YouTube. O si ves el último videoclip de Shakira colgada por Manolito40, no creas que Manolito40 es un alias de Shakira. Y nada, espero que te haya sido útil este vídeo y seguro que lo van a hacer toda la cantidad de vídeos que hay en estos sitios web y a los que te pongo enlaces en la descripción. Comparte este vídeo a quien creas que le puede servir, dale al like, añade otros sitios del mismo estilo que conozcas en los comentarios y que yo no haya mencionado y suscríbete a mi canal donde sigo subiendo contenido que considero útil para mejorar la calidad de tus vídeos o darle un toquecito. Vuelvo la semana que viene, hasta entonces, que vaya bien.